Acudimos al Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, donde nos dimos a la tarea de preguntarle a las personas si habían tomado las medidas de prevención por el eclipse del 21 de agosto. Y esto fue lo que nos respondieron. Pues sí, pues ya que pase lo que tenga que pasar. ¿Pero sí sabías cuáles son las prevenciones? No, no sé cuáles son. ¿Sabía lo del eclipse que será a las 1 a 7 de la tarde? Sí. ¿Y ya sabe cuáles recomendaciones tomar? Sí. Las medidas de prevención para la ciudadanía eran permanecer alerta y no voltear a ver el cielo sin la protección adecuada, como lo son las pantallas de soldadura. Si usted no contaba con estas medidas, debería mantenerse protegido de las 11 de la mañana a las 2 y media del día. Y la hora específica en la capital se estableció a la 1 con 7 minutos de la tarde, en Nuevo León a la 1 con 10 minutos, en Puebla a la 1 y 6 minutos y en Yucatán a la 1 con 40. Variando con minutos y segundos de diferencia en distintos estados de la República Mexicana. Sí, sí estamos preparados. ¿Ya saben cuáles son las recomendaciones? Sí. ¿Cuáles serían? No mirar directamente ni a través de lentes oscuros. No mirar al sol, no mirarlo directamente, nada más, es lo único que... No, no voltear directamente al sol. ¿Los van a andar en la calle ahora? No, vamos a estar en la escuela. Hubo quienes protegieron también a sus animalitos para que no voltearan a ver el cielo. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Nancy Tapia.